Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal y cómo hacer. Hoy hablaremos acerca de algo que seguramente te has preguntado muchísimo y es cómo personalizar la alarma de tu iPhone. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. El tipo de sonido con el que las personas se despiertan tiene un impacto tanto a nivel emocional como a nivel laboral, pero el tiempo de descanso es clave. Dormir bien significa tener entre 4 a 5 ciclos de sueño, en el que cada ciclo debe tener un momento de sueño profundo y movimientos oculares rápidos, indicios de que se está descansando de buena manera. También esta investigación sugiere que las personas adultas necesitan entre 7 a 8 horas para dormir bien y reponer energía y que los niños y adolescentes con una 9 y 10 horas están super bien. Cuando se cumplen estos tiempos, hay menos dificultad para madrugar. A esto se le suma que despertar de una forma tranquila y agradable puede reducir también el estrés a lo largo del día. Para que sepas cómo poner esa canción que te motiva al máximo emocionalmente, solo deberás ver este video hasta el final. Este es el paso a paso para poner tu canción favorita como despertador en iPhone. Primero abre la aplicación de reloj en tu iPhone y pulsa el símbolo Más. Ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz, la hora de la alarma y a la frecuencia a la que debe sonar entre la opción elegir canción, da clic en guardar. Esto es posible si ya la tienes descargada, por supuesto, en los archivos de tu iPhone. Sin embargo, si no la tienes descargada en tu celular, solo selecciona el contenido que quieras poner como tono de alarma. Luego abre la aplicación App Store y descarga la aplicación Extraer Audio. Para que esto, bueno, pues convierta el audio en una canción de MP3 para la app nativa de Apple GarageBand. Debes hacer los siguientes pasos como lo indica el portal mencionado. También puedes pulsar Extraer Audio y una vez que te haya importado el archivo, trasladarlo a iCloud Drive. Para ello, pulsa el botón de Más información y pulsa en la opción Subir a iCloud Drive. Luego ve a la aplicación GarageBand y pulsa en la opción de Crear Canción. Selecciona el ícono de la cuerda que se localiza en la parte superior derecha y busca la canción que está en los archivos. Arrastra la canción hacia el ícono Pistas y luego pulsa en la opción de Compartir como tono de llamada. Finalmente, solo deberás ir a la aplicación de alarma y repetir el proceso descrito en el apartado anterior. Con esto podrás descargar la aplicación... Con esto podrás descargar la canción que más te guste para que te levantes de manera positiva e iniciar tu día con el pie derecho. Como ves, poner una canción como alarma es un procedimiento pequeño. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!